Desde 180 mil hasta 200 mil pesos cuesta una plaza de maestro, las cuales vende Aníbal Carrasco, líder del movimiento primero de mayo de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desde hace más de dos años. Mediante una denuncia realizada a las cámaras de MVM Televisión, contaron las injusticias que han sufrido los más de 3 mil maestros que pertenecen a este sindicato, que desde sus orígenes en 2006, se creó para mejorar la educación de Oaxaca. Y eso se empieza a desequilibrar y pierde sus maestros, ya tiene muy pocos maestros, ya de base por lo mismo, porque esta persona, Aníbal Carrasco, pues empezó con el cáncer que se había terminado en la 59, ahora ya él empezó a vender plazas. Aníbal Carrasco vende las plazas que le pertenecían a los maestros que llegaron como apoyo, además que denunciaron que tienen a varios familiares suyos como aviadores. Los sindicalizados dejaron de recibir sus bonos navideños y con el cambio del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se perdieron hasta cinco cheques por cada maestro. Todas las plazas que están vendiendo, les tocaba al personal que entraron a apoyar a las 59 como maestros, los famosos externos. Esos externos trabajaron muchos años con nosotros, se les pagaba mensualmente y ya cuando Iber su trabajo y si era profesionista, pues locamente que se les iba a entregar una plaza. Esas plazas no se les entregaron y a muchos tampoco se les pagaron durante dos años. Este Aníbal esperó, pasó dos años, dejó que se fuera, no les pagó. Muchos externos se desesperaron y pues se fueron a buscar otros centros de trabajo. El nuevo IEPO les está brindando de apoyos para que se unan a la nueva reforma educativa. Están respetando antigüedad, salarios, lugar de trabajo y prestaciones. Lo importante es que hay que trabajar a favor de la educación de los niños en Oaxaca. Sí, nos dicen que ya entró la regularización, nos han recibido muy bien en el IEPO, ahorita ya desaparecieron los sindicatos, ya no existe 22, ya no existe sección 59, ya realmente nosotros ya pasamos a ser ya trabajadores de la Federación de México y ahorita nos están diciendo a todos los que nos estamos presentando al IEPO por las inconformidades de este maestro, bueno, nos están recibiendo muy bien con los brazos abiertos y nos están diciendo que nos incorporan a nuevos centros de trabajo para que ya nos regularicemos y empecemos a trabajar en forma. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Joshua Ramos.